La Unidad Académica de Medicina, Veterinaria e Isotecnia Nº 3 de Tecpan de Galeana, Campus Costa Grande, cuenta con el personal calificado y con equipo tecnológico para realizar consultas a animales de pequeñas y grandes especies. El maestro en ciencias, Fernando Torres Agatón, director de la Unidad Académica de Veterinaria e Isotecnia, realizó un ultrasonido a una yegua en gestación para observar cuál es el estado de salud de la cría y de la yegua. El maestro, Fernando, va a proceder a hacer una ultrasonografía con un equipo de la marca Aloka, de la serie ProSouth. Le va a hacer un auscultamiento para ver si la yegua está gestante. Lo que está haciendo el médico Fernando es recorriendo por el recto, a la par está el aparato reproductor de la yegua, él está recorriendo por la parte dorsal del feto y llegando hacia el cráneo del animalito que está allá adentro, en este caso de la cría. Le va a hacer un auscultamiento para ver si la yegua está gestante. Le va a hacer un auscultamiento para ver si la yegua está gestante. De la yegua, aquí alcanza hacia adelante un poquito, por favor, Fernando, se alcanza a ver su ojo, ahí ven, alcanzan a ver su ojo, de lo que puede ser una yegua o un potro, es lo que estamos viendo en la imagen. Ahí se movió, si ustedes pueden ver en las escalas de grises esta área, está moviéndose, bueno, ahí hay movimiento de parte de la cría. Ahorita está de la posición dorsal, sí, posición dorsal, lo que estamos viendo es lo del dorso hacia las cervicales, llegando y terminando en el cráneo de la cría. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es un ultrasonido aquí a la yegua, en este caso está gestante, estamos viendo el desarrollo de su gestación, el cual, este aparato nos puede ayudar para hacer diagnóstico de gestación desde 15 días de gestante, ¿no?, para cortar tiempos. Otra, para otra cosa que nos puede servir este aparato es para checar este aparato digestivo, en el caso de cólicos, que son letales y fundamentales, diagnosticarlos a tiempo, en el caso de los sequinos, ¿no? Y es por eso también aprovecho la ocasión para darle las más, los mejores agradecimientos al doctor Javier Saldaña Almazán, por el apoyo brindado a la unidad académica número 3, en la cual nos apoyó con este equipo de rayos de ultrasonido, para el diagnóstico de los sequinos del estado de Guerrero y de los productores que así lo soliciten. Y bueno, le invitamos a todos los ganaderos del estado de Guerrero a que se acerquen a la unidad académica de medicina veterinaria y zootecnia número 3, en la cual tenemos personal calificado para el área de reproducción en equinos, en bovinos y forrajes y algunas otras cosas en especiales. Y decirles también que gracias al apoyo de nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazán, por el que le ha apostado a esta unidad académica, contamos con equipos como el que tenemos aquí en la cámara, que es un ultrasonido, el cual nos facilitará y nos acortará los tiempos para el diagnóstico de gestación, desde 15 días de gestación en el caso de equinos, ¿no? Cada vez el doctor le está apostando más a la investigación, a la transferencia de tecnología, para el servicio de los ganaderos del estado de Guerrero. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Huagro.